¿Sabes qué? Este rinconcito le hemos apodado el rinconcito del amor porque grabamos una de las escenas más importantes de Vuelve a Mí que es el primer beso de Santiago y Nuria. ¿Sabes qué pasa con Nuria? Nuria llega a la casa, a la casa no, a la vida, de Santiago en un momento crucial porque él pasó momentos muy difíciles en la vida de hecho esos momentos que él pasó en la vida antes de conocerte son los que él usa para poder sacarte a ti el momento difícil que tú estás viviendo. No les voy a mentir, en las escenas de los besos siempre hay un poquito de nervio porque claro existe ese contacto físico con tu compañero o compañera actriz. Se queda pensando que más nunca vuelvo a ir a amar de esa forma en que no hasta que llegues tú. Y te traigo mucha alegría también. Y le traigo mucha alegría. Y tú me traes mucha alegría a la vida. Es una chava muy alegre, te lo juro. No, nos las pasamos bien. Y el primer beso de Santiago y Nuria es una escena súper bonita. La verdad trabajar con William es súper lindo porque nos cuidamos todo el tiempo de Toulouse. Él es experto en todo ese tema y fue algo muy bonito. Lo planearon súper bonito los directores, crearon el espacio súper bonito. Todo eso está pasando dentro de un foro. ¡Gracias!